Día 96 de alimentar a mi mascota gaviota. Hoy me haré un tatuaje para mi pequeño amiguito. Para empezar, probablemente debería limpiar este lugar. Hoy es mi día de suerte, tengo mis shorts de jabón. Limpio y reluciente. Ningún germen sobrevivirá. Vamos a añadir a Steven a la lista de mis personas favoritas. Esa aguja se ve muy grande. Pero el dolor no es tan malo, cuando lo haces por tu amigo. Eres valiente. Es muy intenso. No puedo ver, da miedo. Steven no, no lo puedo hacer solo. Es cierto, me quedaré contigo hasta el final. Para siempre amigo, unos pinchazos más. Y estamos listos. Estoy feliz del resultado. Démosle a Steven unos gusanos con atún. Uy, muéstrame la tinta. Tintudo. Muy tintudo. Hace muy cool tu rodilla. Y todo gracias a mi amiga Rosy. Ey perra, ¿puedo comérmela? Quizás otro día. Porque ya tenemos atún. Dame. Dulce atún. Disfruta. Salud por el episodio 96. Salud perra. Ahora pon mi nombre en tu rodilla rosada. Lo hice hace unas semanas. No lo veo. Está en mis partes íntimas. Oh Dios. ¿Dodió? Mucho. Pero valió la pena. Ahora vete. Adiós perra. Hora de otro tatuaje, pero más grande.